¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosas que pasan en este país que son verdaderamente positivas y que transforman nuestra sociedad. Los invito a ver este video para que se sientan orgullosos de Colombia. Mar es una inteligencia artificial entrenada con el test de Goldberg para poder detectar síntomas de ansiedad y depresión. Nosotros creamos nuestras propias plataformas impulsadas con inteligencia artificial, lo cual puede favorecer a los deportistas a mejorar su rendimiento. Creo que podemos ser más allá de un país extractivista, a ser un país promotor y desarrollador de tecnología, que es lo que realmente da valor agregado y da movilidad social y beneficios sociales para todos. Yo estoy profundamente emocionado de estar aquí en Barranquilla y ver lo que esta universidad está haciendo. Y no lo está haciendo ahora, lo está haciendo desde hace muchos años, produciendo resultados, solucionando problemas de la comunidad. Hoy vamos a firmar un acuerdo en el que el gobierno del cambio va a poner 30 mil millones. Miren ustedes, última milla, fibra óptica que la vamos a complementar donde no lo hay, 22 municipios del Atlántico. Son más de 10 mil jóvenes, 15 mil estudiantes que se van a beneficiar también de este centro de potencia que vamos a construir ahí en Soledad. Donde están ustedes sentados se va a construir y vamos a colocar la primera piedra del centro de potencia digital para todos los porteños. Son centros que son totalmente dotados, les vamos a entregar alcaldes llave en mano, de los cuales van a ser tres centros en el Atlántico. Uno en Puerto Colombia, uno en Zabala Larga y uno en Soledad. Estamos cumpliendo y vamos entonces a hacer del Atlántico una potencia digital. Definimos un proyecto con una metodología novedosa que se llama Boot Camps, que en inglés sería como Campos de Tecnología, donde usted con un entrenamiento muy fuerte, usted aprende en cuatro meses lo que pudiera aprender en uno o dos años. Se van a formar más de 94 mil jóvenes en toda Colombia en temas de inteligencia artificial, programación, temas que en Colombia tiene un déficit de 250 mil vacantes en estas áreas. A nivel mundial son millones. Aquí mismo van a forjar su futuro porque el boom de la tecnología es muy amplio. Muchos de ustedes de aquí saldrán ya sea para trabajar, entonces deben tomar esta oportunidad que muy pocas veces se presenta. Entonces hay que agradecer a Talento Hotel por esta oportunidad. Son cuatro promociones este año, ocho promociones en el 2025 y cuatro promociones en el 2026. Hay gente que se puede inscribir ya y le toque el otro año en julio porque es un programa altamente demandado. Nuestra periodista Carolina Giraldo conoció en Jumbo Valle a Wilson Rincón, un docente dedicado a promover el pensamiento computacional en los niños a través de la práctica y el intercambio de conocimientos. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísima alegría de volvernos a encontrar en este escenario que se llama Sintonía Tic. Y yo me vine directamente hacia Jumbo en el Valle del Cauca, mirá, ve, a contarles muchísimas cosas que están sucediendo precisamente aquí de la voz de nuestro protagonista del día que se llama Wilson Rincón, Profe Wilson. Qué bueno tenerlo con nosotros acá en Sintonía Tic. Bienvenido y bueno, saludo a la gente que nos está viendo a través de todas las redes y todos los canales dispuestos por el Ministerio Tic. Buenas tardes, Colombia, aquí desde Jumbo. Habla el profesor Wilson Rincón Suárez. Bueno, vea, ahí estamos como en Sintonía, como se llama nuestro programa. Y nosotros vamos a entrar en materia preguntándole qué tanto está respondiendo el joven, qué tanto está respondiendo el niño a toda esa vocación tecnológica que ustedes están entregando en las aulas. Muy bien, la han aceptado de buena manera. Nosotros empezamos este proceso hace más o menos 2018 con el proyecto Ondas a través de la universidad de acá, de la Universidad Univalle. Y en las ferias de la ciencia y la tecnología siempre hemos participado. En dos ocasiones quedamos de primero y el resto hemos estado entre los tres primeros puestos. ¿En qué punto vamos en esos procesos de ciencias, de ferias científicas y pues de la creatividad al servicio de la tecnología con los muchachos? Aquí en Antonia Santos se vive, se acepta muy bien y se vive bien ese aspecto de la tecnología. ¿Por qué? Porque los tres docentes que trabajamos en el área de tecnología todos somos profesionales en esa área. Dos ingenieros de sistemas y un ingeniero en electrónica. La diferencia de un ingeniero electrónico, ¿no? Que trabaja en una empresa y el que decide como vocación de vida ir a enseñar, y lo hablábamos antes de iniciar esta grabación, transformar vidas. Ese es un proceso bastante, que le cambia a uno la vida como tal, porque uno viene de trabajar con maquinarias y objetos y cosas que simplemente pasan a través de uno y aquí trabaja es con personas. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de Colombia Programa, que ha tocado la vida de los docentes de manera muy especial y es con todo ese pensamiento computacional para ustedes, para las nuevas generaciones y que están dando una mirada muy distinta a lo que significa la educación en nuestro país. Este año reinsertamos toda esa información para trabajar en un nuevo programa que es a través de proyectos, implementando el ABP y implementando el Design Thinking. El ABP es aprender haciendo, o sea que el muchacho a través de la instrucción no tanto pedagógica, sino a través de la construcción de un proyecto, él aprende más que en la instrucción que se da un docente como modelo en el aula. Y Design Thinking es otro modelo, pero ya es compartir con el otro, aprender haciendo y compartir con el otro lo que yo he aprendido. Ya el pensamiento computacional está de manera muy definida en toda la educación. ¿El mensaje desde ese pensamiento computacional para todos los que nos ven a esta hora? Papás y mamás crean mucho en sus hijos que tienen mucho potencial. Ellos ya vienen inmersos con muchas capacidades y lo que hay que hacer es liberarles el camino y tratar de enseñarles habilidades blandas para que ellos puedan comunicar todo lo que ellos ya saben. Y qué bueno involucrar a los papás, ya están los docentes, ya están los estudiantes, ya tenemos una buena articulación precisamente con un gigante como el British, así que solo falta usted que nos está viendo desde ahí, padre de familia, para que también se entusiasme. Los muchachos no pierdan el ánimo porque ustedes vinieron con un chip diferente que tiene que transformar el mundo. Nosotros felices de haber estado de nuevo en este espacio y les decimos que se mantengan acá con el Ministerio TIC en Sintonía TIC. Es un orgullo para nosotros ver cómo estamos transformando la industria con inteligencia artificial. Ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes. Es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes. En la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial. En este caso son estos colores, este es el resultado para el producto final. No reemplaza la mano de obra, incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial. Hoy está más robusto y queremos invitarlos a que hagan uso de estas herramientas. Potencia en tu vida, potencia digital. Ministerio TIC Nuestro ministro Mauricio Liscano hizo parte de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas en Nueva York, donde compartimos la transformación digital de nuestro país y su liderazgo regional en inteligencia artificial. En este caso de la strategia, la primera es el Dobieん化 y el Instituto Nacional de Tolerac, la estrategia. La primera es la investigación, la primera es la investigación, la primera es la investigación, la investigación, la segunda es la de la educación, la salud, la agricultura y la segunda es la educación. En el que queremos que nuestros centros en Colombia usen energía y los europartes cómo queremos proteger Amazon Jackpot es uno de los principales objetivos del presidente Colombia y el gobierno de Colombia. Si en Colombia estamos trabajando para crear una estrategia basada especialmente en los derechos humanos. En Colombia estamos tratando de educar a través de diferentes proyectos de escuelas y de escuelas en escuelas públicas y trabajar con diferentes plataformas para educar nuestra población. Estamos con Ana McKinney, que es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con quien hemos firmado un acuerdo para la educación rural en desarrollo de habilidades digitales especialmente para nuestros campesinos y campesinas trabajar para eliminar las barras de acceso digital construir marcos regulatorios para la AI y la ciberseguridad. Nuestra ruta de transformación nos llevó a Pereira a conocer la historia de un equipo de ingenieros que desarrolló un asistente con inteligencia artificial para orientar a los programadores de código abierto. que no se han referido. Yo ingresé á la carrera de ingeniería sistemas concretamente Entré ahí porque pensé, no tengo que hablar con gente y tengo que estar desde el computador Sin embargo, a lo largo de la carrera, como ingenieros, tenemos que enfocarnos mucho en requerimientos, en funcionalidades, en necesidades de ir haciendo cosas En este momento, soy estudiante en el último semestre de maestría en Ingeniería de Sistemas con enfoque en la inteligencia artificial Actualmente, tengo varios proyectos Bueno, para mí, la IA ha sido una pasión muy extraña Desde que era chiquito, me preguntaba mucho cómo se podían hacer interacciones con máquinas Y cómo poder llegar a hacer comportamientos que eventualmente descubrí que se pretendían hacer desde hace mucho tiempo antes Realmente, con la IA, uno puede indicar a una máquina cómo hacer muchas, muchas cosas Y es súper interesante cuando comienza el proceso de enseñarle a una máquina cómo va a hacer cosas nuevas Que un humano, en principio, podría costarle más Conocí a Andrés Prieto en un curso hace aproximadamente tres años sobre blockchain Que hubo acá en la universidad, nos gusta llevar nuestros proyectos de la mejor manera posible Tenemos mucho rendimiento y eficacia a la hora de trabajar juntos Pero fue un trabajo constante y arduo de ambas partes Lo que fue el área de investigación, desarrollo, testing Todo este tipo de procesos se fueron llevando alrededor de los últimos seis meses La parte de TI, el desarrollo de software y la inteligencia artificial Han cambiado mi entorno y mis proyectos a futuro Me han ayudado a tener una mejor comunidad Más amigos en distintas áreas y en distintos ámbitos Terminé conociendo muchas personas Y grandes tutores y maestros que me han llevado hasta este momento Es usar esa tecnología en otro ámbito En sistemas, concretamente el tipo de Geneo Linux Incrustar estos sistemas en el propio sistema operativo Para dar respuestas mucho más acertadas De qué es lo que hace el sistema en sí Poder darle más contexto a estas herramientas Para mejorar la respuesta Y de esta manera Hacer que ese complicado mundo que puede llegar a ser Iniciar en Linux Sea mucho más sencillo Y eventualmente poder expandir las funcionalidades Y llegar al punto en el cual Se puedan dar respuestas A cosas mucho más complejas Por ejemplo, la administración de sistemas operativos O la administración de paquetes La administración de lenguajes Y todas estas cosas Con el propio contexto del sistema Lo cual lo puede hacer mucho más rico En términos de respuestas y de precisión Creo que la parte más complicada De hablar para alguien O darle un mensaje a alguien Es que el camino de todos no es el mismo Entonces, para esas personas que están en esa edad Que ven la universidad O que es lo que van a hacer después de cuando hay como un muro Realmente pienso que la mejor manera de romper ese muro Es empezar a hacer cosas Antes de entrar a la universidad Yo aprendí a programar Por cuenta propia Obviamente no lo hacía bien Pero hacía cosas Para esas personas que les interesa el mundo del TI De la inteligencia artificial O de otras cosas que suenan cool Pero que no lo saques Creo que la mejor manera de empezar con ello Es empezando No buscando contenidos Porque de todos modos Nunca se espera a perfección Solo se espera que Haga un proceso cada persona Y que ese proceso Se continúe a lo largo del tiempo Porque es una carrera de constancia No de velocidad Y al menos en mi caso Que me dedico a la inteligencia artificial Que yo desde el inicio Veía esa cosa como algo arcano y extraño De lo cual no sabía ni cómo cogerlo Pienso que las personas que están interesadas En el mundo de la tecnología Deberían empezar por las cosas más sencillas Empezar por esas cosas que no saben ni cómo funcionan Y tratar de descubrirlo Porque a la larga Todos no somos autodidactos Y para seguir en este camino Hay que seguir estudiando por siempre La verdad Las habilidades digitales Se siguen potenciando En el departamento de Bolívar Con la llegada de los bootcamps Gratuitos que ofrece Talento Tech Así fue el lanzamiento desde Cartagena Nosotros estamos convencidos Que el camino para el crecimiento económico de Colombia Tiene que ser la tecnología Pero la tecnología La base de la tecnología Y yo lo digo en todas partes No es el capital La base de la tecnología es el conocimiento Para mí es un honor darles la bienvenida Al lanzamiento de Talento Tech Un programa que marca el antes y el después En la transformación tecnológica de Bolívar Y de toda la región a la cual impactará Talento Tech está aquí Para asegurar que cada cartagenero Cada bolivarense Tenga acceso a las herramientas Y conocimientos necesarios Para competir en un mundo cada vez más digital Este programa tiene Pues unas pruebas de ingreso No para seleccionar Quienes entran y quienes no Como en una universidad Sino para saber en qué nivel están Créame que este es un proyecto De verdad De última generación en formación Me escribí el año pasado En el mes de diciembre En el curso análisis de datos Del bootcamp de Talento Tech Y he aprendido mucho En este tema Que espero aplicar En mi labor profesional En la empresa donde trabajo actualmente Con el proyecto Talento Tech Esperamos que todas las personas Puedan inscribirse Y aprovechar la gran oferta académica De competencias digitales Que tenemos exclusivamente para ustedes Es un programa que es intensivo Porque es un programa para aprender Que tiene mentores Que tiene profesores Que además lo va a dictar Una universidad que tiene Conocimiento en tecnología Que tiene experiencia Que es una universidad líder en la costa Y yo creo que es una gran oportunidad Son cursos totalmente gratuitos Y además va a fortalecer muchísimo Todas las competencias digitales Y que ustedes necesitan Además del inglés también Así que aprovechen Primero vinieron a hacer la reunión Del ministerio Cuando no pasaron ni ocho días Y nos llamaron Que no, que ya iban a traer todo Para hacer la instalación Todo eso fue demasiado rápido Los muchachos pueden hacer su tarea Hablar con cualquier persona Que uno quiera Es una oportunidad muy grande Que le dan a la comunidad De Chilbicito Y de sus alrededores Creo que esta transformación De esto es algo histórico Creo que el primer impacto De comunidades de conectividad Va a ser eso Poder en unos años decir Que gracias al internet Las mujeres de Chilbicito Se lograron capacitar Potencia tu vida Potencia digital Ministerio TIC Las juntas de internet Son uno de los ejes principales Del ministerio TIC Permitiendo que las comunidades Administren su propio servicio De esto hablamos En contexto Para entender Su funcionamiento Bienvenidos El ministerio TIC Trabaja a diario Para llevar conectividad A los lugares Más apartados del país Potenciando la economía Y la comunicación En los territorios Es por eso Que se ha creado El programa Juntas de internet Comunidades de conectividad Juntas de internet Comunidades de conectividad Es un programa liderado Por el ministerio TIC Que logra que las acciones comunales Organizaciones sociales Y étnicas Presten el servicio De internet fijo comunitario A sus vecinos O asociados A cambio de una tarifa Económica social Previo a un proceso De capacitación Y acreditación Con la entidad Para ser parte De este programa Deben cumplir Con las siguientes etapas Sensibilización Y caracterización De las comunidades interesadas Estudios del sitio Y el alistamiento Para conformar Una comunidad De conectividad Cumplidos estos pasos Llegamos a la etapa De implementación Que incluyen La planeación Instalación Operación Entrega de infraestructura Evaluación Control y seguimiento Los beneficiarios De las juntas De internet Comunidades de conectividad Tienen la oportunidad De ingresar A la oferta académica Virtual del ministerio TIC Comercializar productos En línea Acceder a telemedicina Comunicarse con seres Queridos de manera inmediata Fomentar el ecoturismo Y tecnificar el campo Entre otros De acuerdo con las necesidades De la comunidad Podrán contar con Red de transmisión Por fibra óptica Red de transmisión Por radio enlaces Red de transmisión Satelital Si bien es cierto Que este servicio Es sin ánimo de lucro Los asociados Pagan una tarifa social Para acceder al servicio Estos ingresos Se deben utilizar Exclusivamente Para la administración Operación y mantenimiento Del servicio De internet Fijo comunitario Cabe anotar Que el gobierno nacional A través del ministerio TIC Capacita y hace La entrega de los equipos Para que las comunidades Se beneficien Se conviertan En prestadores Del servicio De internet Y administren La tarifa social Es así como El mundo TIC avanza Y nosotros te lo contamos Para dejarlos En contexto Yo con mi computador Trabajo en la casa En la oficina O desde cualquier lugar Que me encuentre Eso averiguamos En nuestro TIC Challenge ¿Qué prefieren los colombianos? ¿Portátil O de escritorio? Los primeros computadores digitales De la historia Pesaban 30 toneladas Tenían el tamaño De una habitación Y unos 16 bits De memoria RAM Actualmente Un celular Con una pantalla De 5 pulgadas Pesa un poco Más de 100 gramos Y su memoria RAM Es de 12 gigabytes En el medio Están los PC O computadores de escritorio Que luego le dieron paso A los computadores portátiles ¿Prefieres un portátil O un computador de escritorio? A mí me encanta estudiar Entonces Para estudiar Sería más fácil Lógicamente Tenía un computador Pues portátil Por la facilidad De llevarlo de pronto A la universidad O alguna parte Donde yo necesite hacer Pues mis tareas O trabajos de la universidad Computador portátil Porque me permite Trabajar desde cualquier lugar Definitivamente El computador portátil Porque me permite Irme de un lugar Para otro Ya sea dentro de la ciudad O a las afueras de la ciudad Me lo puedo llevar Para todas partes Universidad El trabajo Es más Indispensable Depende de varios factores Depende de lo que yo haga En mi caso Que más bien Trabajo en remoto Me sirve más Un computador en casa Pero si yo tengo De pronto un ejercicio Que me gusta movilizar Me gusta viajar Sería más fácil Un portátil En función de trabajo La movilidad Y el precio Los computadores portátiles Suelen ser los más vendidos Sin embargo Para los creadores De contenido digital Los profesionales De la industria audiovisual Los gamers O en las empresas Aún predominan Los computadores De escritorio Que además Tienen la ventaja De poder actualizarse Con el tiempo Alargando su vida útil La cual En el caso De los portátiles No sobrepasa Los siete años Se promedio Harold Gómez Es un futuro ingeniero De software Que además Le gusta cocinar Y gracias a los bootcamps De Talento Tech Ha podido potenciar Su emprendimiento De comida italiana Mi nombre es Harold Gómez Actualmente estoy En el bootcamp De programación De Talento Tech Estudio Programación Ingeniería de software Y Trabajo en cocina Yo me enteré Del curso De Mintic Por su Su página web Y sus redes sociales Que estaban Ofertando Los bootcamps Y Tomé la decisión De inscribirme Lo más me gusta Del curso Es El temario Que se Que se tiene Los profesores Que siempre están activos A responder nuestras preguntas Y Lo que se aprende Que se pone en práctica O yo pongo en práctica Autónomamente Yo le diría A los colombianos Que Aprovechen esta oportunidad Que la educación Siempre es un bien Y que Además de ser gratis Podemos mejorar Nuestra mente Y fortalecer Nuestras habilidades Blandas Y de comunicación Y desde esta inmensa ciudad Que nos recibe A todos los colombianos Llegamos al final De este episodio Escanea el código QR Para revivir Todas nuestras historias Y únete los jueves A las retransmisiones Por Facebook Continúa escuchando Nuestros podcast Síguenos en las redes sociales Y recuerda Que estamos transformando Digitalmente a Colombia Desde los territorios Nos vemos a la próxima En potencia tu vida Potencia digital ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!